Un proyecto que forma parte de lo que es el gran eje de oportunidad de la provincia y que creemos que va a suponer un impulso social y por el empleo de manera definitiva. Tenemos que aprovechar nuestras potencialidades, nuestras posibilidades geoestratégicas de infraestructura y de comunicaciones y en ese sentido decirles que creo que ha llegado la hora de dar ese impulso definitivo y decisivo, contando con todas las Administraciones, con todos los agentes económicos y sociales y pidiéndole a la zona franca que lidere este proyecto.